La televisión del Cucurucho presenta esta transmisión por www.semarasantaenvinia.com Soy Cucurucho, soy fervor, soy devoción, soy tradición, soy de Cristo. La televisión del Cucurucho presenta esta transmisión por www.semarasantaenvinia.com La televisión del Cucurucho presenta esta transmisión por www.semarasantaenvinia.com La televisión del Cucurucho presenta esta transmisión por www.semarasantaenvinia.com La televisión del Cucurucho presenta esta transmisión por www.semarasantaenvinia.com Gracias por ver el video. 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 Escarnecido. Escarnecido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ver lo golpeado. Ver lo dolido. Ver sus lágrimas. Nos tiene que llevar a conmovernos. Nos tiene que llevar a ese arrepentimiento. Nos tiene que llevar también a comprender ese amor inmenso que tiene Jesús. Ese amar sin medida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 momento. momento en el que el pueblo católico se despide de Jesús hasta un año más. Y le damos gracias y le decimos gracias Señor por permitirnos estar junto a ti. Gracias Señor por darnos vida. Gracias Señor por darnos ese privilegio de poderte acompañar. Ya ha ingresado Jesús hasta CMY a este templo en nueva voz de Dios en cuanto a Biblia? Desde ese territorio de Violeta reference. Agradecer a usted la preferencia de su sintonía y Jesús que día a día nos brinda su amor, recordar que esta época es para vivirla sacramentalmente, que esta época es para vivirla espiritualmente, acercándonos a los sacramentos. Ya Jesús en el interior del templo, bajo una nube de incienso que le da esa bienvenida, los cucuruchos que han logrado ingresar con ese rostro también de agradecimiento. Suena el timbre y son levantadas las andas, ese mensaje que nos dice, ahí tienen a su rey. Y vamos a escuchar la marcha oficial que es un nazareno de Santa Ana de Alfredo Dávila. ¡Gracias! 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 Con estas notas, está ya para terminar el cortejo procesional de Jesús Nazareno. Nos acompaña el presidente Manolo Castillo, bienvenido a la televisión del cucurucho en cobertura sin precedentes con televisión arqueocesana. Suena el timbre y el anda de Jesús de la Dulce Mirada es nuevamente puesto en sus taburetes. Bienvenido. Sí, muy buenas noches, muchísimas gracias por venirnos a acompañar en este cuarto domingo tan maravilloso, tan especial para nosotros acá en Santa Ana. La verdad que un poquito de cansancio físico, pero mucha satisfacción de ver tanta gente que nos ha acompañado en este día. Más que todo pues acompañarnos a consagrar de imagen en este cuarto domingo cuaresma, su cortejo profesional tan especial, preparado con mucho cariño durante todo un año, planificando tantas situaciones importantes para llegar a este punto, ¿verdad? Un montón de sentimientos encontrados en este momento, pues que hay mucha satisfacción de haber concluido el recorrido, un montón de situaciones, pero también con la tristeza, la melancolía que se terminó, ¿verdad? Todo el trabajo de un año pues ha llegado a su culme, entonces ya el día de mañana pues ya solamente será de recordar todos estos momentos tan especiales que Dios nos ha bendecido en este día para poder vivir y compartir con Él, ¿verdad? Como presidente de la hermandad, ¿cómo eligen este mensaje que llega tan claro y tan pedagógico? Al pueblo católico guatemalteco en general. Sí, porque es una serie de reuniones, ¿verdad? Que nosotros las iniciamos en el mes de junio, donde es una lluvia de ideas para ustedes, una lluvia de ideas, una lluvia de proyectos que nos traen, de a poquito pues vamos clasificando hasta concluir en esto, ¿verdad? En el ahorro que nosotros pues logramos definir, pero más sin embargo nosotros sabemos y estamos conscientes que es Dios, ¿verdad? Que es Dios, que es Jesús el que nos da la oportunidad de poder elegir lo que Él realmente necesita y quiere, ¿verdad? Entonces nosotros solamente somos herramienta para poder llevar a cabo todo este proceso, más sin embargo al final la voluntad es la que se cumple, ¿verdad? El mensaje que le quieren brindar al pueblo en general, sobre todo a aquellos devotos que acompañaron y a aquellos que siguen esta transmisión que no han podido venir. Sí, la verdad que nosotros pues el ahorro queremos transmitirle a todos pues la humildad que se debe tener. Nosotros la veíamos plasmada en Claudia, ¿verdad? La imagen que va acá, la esposa de Poncio Pilatos, la cual a pesar de que Poncio Pilatos pues tenía que tomar esa difícil situación, esa difícil decisión de poder enviar, como dice el emblema acá al inicio del cortejo profesional, ahí tienen a su rey, ¿verdad? Cuando Él lo entrega a los soldados y a los sacerdotes para que lo puedan conducir al Monte Calvario, ¿verdad? Entonces Claudia pues se toma la delicadeza de llevar unas mantas a poder ir a la columna de la flagelación de nuestro Señor para poder limpiar la sangre, ¿verdad? Un gesto tan humilde, tan bueno de corazón. Entonces nosotros pues quisiésemos eso, ¿verdad? Que seamos humildes, que seamos buenos de corazón con nuestros compañeros, que todo nuestro entorno sea guiado por eso, por la humildad y por la sencillez. Muchas gracias en nombre del pueblo católico de Guatemala y seguramente pues vendrán nuevos retos, que Dios le bendiga. Muchísimas gracias por estar acá acompañarnos, sabemos que son altas horas de la noche, pero muchísimas gracias y bien que vale la pena el esfuerzo. Muchas gracias. Palabras del presidente Manolo Castillo. Gracias y felicitaciones. Gracias. La bendición de nuestra Santísima Madre en este momento, que sea ella también, que bendiga a toda Guatemala y que bendiga al mundo entero. La bendición de nuestra Santísima Madre en este momento, La bendición de nuestra Santísima Madre en este momento, Lentamente ingresa a este templo de Santa Ana. Nuestra Santísima Madre para terminar este cortejo procesional. Un momento en el que aprovechamos para hacer nuestra oración y pedir por todas las intenciones, personales y del mundo entero. Vamos a escuchar dolorosa, consagrada de Santa Ana, del autor Carlos Gómez Figueroa. La bendición de nuestra Santísima Madre en este momento, que no es un lugar de la paz. La bendición de nuestra Santísima Madre en este momento, que no es un lugar de la paz. La bendición de nuestro corazón, que no es un lugar de la paz. ¡Gracias! 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 Con estas notas suena el timbre y las andas de la Santísima Virgen están nuevamente puestas en sus doseles. Y me acompaña el buen amigo Isaac Juárez, Isaac. Bienvenido a la televisión del Cucurucho con un enlace sin precedentes con televisión arquidocesana. De verdad felicitar el trabajo que has hecho en este día cuarto domingo con las alegorías procesionales. Bienvenido a esta transmisión, Isaac. Gracias, buenas noches. Pues sí, la verdad que satisfecho, contento, agradecido con Dios de poder haber cumplido un año más aquí con los amigos de la Hermandad Jesús de Santa Ana. La verdad que fue un adorno muy impactante para la gente. Yo siempre espero, nunca puedo catalogar un trabajo, pero la gente hoy estaba muy conmovida de la forma hasta que iba ataviado Jesús Nazareno. Entonces, creo que fue un buen proyecto, un buen mensaje para la feligresía. Yo le decía al presidente Manolo Castillo, un mensaje muy claro, pedagógico. Y cuando Jesús iba en el atrio, Isaac, yo decía, seguramente así se haber visto Jesús el primer Viernes Santo. Así como lo vemos hoy, lacerado, apabullado, maltratado, Isaac. Una representación muy acorde a lo que vivió Jesús en el Monte Calvario. Así es, realmente siempre tuve la inquietud de plasmar un proyecto así. Sinceramente, vi mucho la pasión de Cristo de Mel Gibson. Sinceramente, en esa aparecen muchos detalles muy importantes, los cuales tratamos de ir sacando para realizar este proyecto procesional. Isaac, ¿cuántos años tenés de estar trabajando aquí en Santa Ana? Sabemos que son muchos, pero ¿cómo empezaste? ¿Cuánto tiempo tenés de trabajarle a Jesús de la Dulce Mirá? Pues, gracias a Dios, con esto son 10 años. Hace 10 años la hermandad pues me buscó. Te cuento como anécdota, cuando yo estaba más joven, mandé como dos proyectos y pues no fueron aceptados. Pero siempre he estado consciente y seguro de que cuando la imagen de tu devoción te llama, pues esto va a llegar fácil, ¿verdad? Y ya hoy se están cumpliendo 10 años. Se dice fácil, pero ha sido un camino largo. Ahí sí que acompañando a los señores, porque es un tema económico que también les cuesta a ellos mucho. Entonces, tratamos ahí de acoplarnos al sistema de ellos de trabajo para empezar más o menos en el mes de septiembre. Firmamos contrato para dar inicio a los trabajos y pues ya verlo hoy reflejado acá. Yo creo que de la satisfacción de ellos también. Tu propuesta básicamente fue esta. ¿Cuántas personas te acompañaron en este proceso de septiembre a la fecha? ¿Y cuándo tenías ya concluido el adorno, Isaac? Pues te cuento, yo tengo un taller, actualmente se llama Decoraciones de los Pasos. Tengo un equipo de trabajo de 10 personas que siempre están ahí conmigo. Obviamente, pues yo soy el encargado de todos los detalles para la realización de esto. Pero sí tengo la colaboración de muchos jóvenes, los cuales pues me ayudan en todo este proceso. Que bendito Dios, pues gracias a ser uno cumplido con el trabajo, ahí sí que nos hemos abierto puertas. Y ya son varias hermandades a las que se les trabaja aquí en Antigua como en los departamentos. Una pregunta obligada, Isaac. ¿Cómo trabaja la túnica o quién trabaja esa túnica para ver ese realismo que hoy observamos en Jesús? Bueno, desde que se pensó en ese proyecto, yo tenía la inquietud de trabajar con una especie de brin. ¿Verdad? Entonces se propuso a la hermandad y estuvieron de acuerdo con todos los defectos. Hasta te cuento, sea la túnica, la cruz, la corona, pues fueron realizadas por mi persona para verlo de esta forma. Entonces, satisfecho realmente porque fue el agrado de las personas, aunque vi muchas personas conmovidas, llorando en las filas. Yo pues acompaño a la profesión todo el camino y realmente impactó, impactó creo que de una buena forma. Porque la gente se conmovió de ver al Nazaret, nos dejamos bordados, dejamos un montón de situaciones. Pero verlo así es una situación que, como decías hace un rato, te imaginas que así o peor iba él el primer Viernes Santo. Isaac, ¿cuál es el momento más complejo en este proceso hasta el día de hoy? Y luego te pregunto, ¿cuál es el momento más satisfactorio de tu persona al ver a Jesús ya con sus andas decoradas? Bueno, creo que son varios momentos, porque el primero es tratar de vender la idea, porque quizás yo me lo imagino de una forma, pero necesito que la mesa directiva entienda lo que quiero plasmar, ese es el primer proceso. Luego pues ya viene lo que es la realización, ahí sí que detalle por detalle, sabes que esto es un trabajo en dropor, pero todo llega en bruto. No hay una máquina que te haga absolutamente nada, trabajamos mucha forja, mucho metal, que también lo hacemos en el taller. Y pues obviamente el último proceso, que ya el ensamblaje sobre el anda, para que todo salga y entre intacto, tal cual se levantó a las 10 de la mañana. ¿El momento más satisfactorio cuál sería, Isaac? Creo que el verlo salir es algo muy interesante. Yo te digo, hoy en la mañana me entrevistó otro amigo y mi corazón estaba compungido, de verdad. Se me salieron las lágrimas, rara vez me pasa, pero creo que la emoción de ver el trabajo plasmado y la forma como se vistió al nazareno este día. ¿Qué comentarios escuchaste sobre toda esta gente que no conoces y que no sabe y no percibe que sos el encargado del adorno? Porque ahora te veíamos y bueno, imagínate cuántos años tenemos de conocernos Isaac y de vernos en las filas, y pasas desapercibido entre la gente y muchos no saben que sos el artífice y el artista de esto. ¿Qué comentarios oís cuando estás en medio de las personas que no saben que sos el realizador de los adornos acá en Santa Ana? Pues como te digo, en las filas escuchas a la gente decir que qué lindo, que qué bello, que cómo va Jesús. Y pues obviamente, como decís, uno tiene que pasar desapercibido. Tratamos de mantener cierta humildad porque estamos seguros de que esto es un don que Dios lo puso en mí para realizar esto, verdad. Entonces, con la humildad, solamente escuchar los comentarios y pues la gente que sabe, pues sí se acercó, se acercó y pues me dieron felicitaciones por el trabajo. Como te digo, agradecido con Dios por poderlo hacer y pues esperamos en Dios poder seguir trabajando aquí con la hermandad de Santa Ana. ¿Y sabe qué otros retos vienen para este 2019 con tu taller Los Pasos? Sabemos que tienes otros compromisos, ya saliste de uno más. ¿Qué otros compromisos te esperan? Bueno, venimos próximamente con el Adorno Jesús de la Merced para Domingo Ramos, Jueves Santo en San Francisco el Grande. Y pues cerramos el ciclo aquí en Antigua con la Escuela de Cristo que pues este año se cumplen 19 años de que está a mi cargo la realización del Adorno del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo, tanto en Viernes Santo como en Noviembre. Gracias, pues felicitarte Isaac, felicitar a todo tu grupo, sobre todo pues por ese trabajo, con esa entrega y ese corazón que le ponen porque es también, a veces se ve fácil, como decís, uno imagina una idea, plasmarla es un poco complejo. Así que felicitaciones a todo tu equipo de trabajo y seguramente también ese mensaje de evangelización, estoy convencido de que llega al corazón de todos los fieles que hoy tuvieron a bien, tener esta bendita oportunidad de ver a Jesús. Así que felicidades Isaac. Gracias a vos por la oportunidad y pues buena noche. Gracias palabras de buen amigo Isaac Juárez, a quien estrechamos con la mano y felicitándolos. Gracias, gracias Isaac. Gracias, gracias. Bueno, con este mensaje de Isaac que nos decía, hacer un adorno como este, humanizar a Jesús, nos tiene que dejar en el corazón ese sentido de acompañar también a Jesús, ese sentido de ponernos en su lugar, ese sentido de aprender a tomar la cruz como Él la tomó. Y con este mensaje queremos darle las gracias a ustedes que siguen la cadena de la fe en esta cobertura sin precedentes de televisión. Arqui de Ocesana y la televisión del Cucurucho, que le ha servido con mucho cariño el día de hoy. Hoy comandados por Silvana Recinos, Lucy Villalobos, Ricardo Pardo, Ángel y Luis Barrera e Iván Chávez Harrison y su servidor William Enrique Cameros. Así que en nombre de todos, les damos las más cordiales de las noches, desearles que Dios les bendiga, que en esta Santa Cuaresma 2019, en ese avanzar y en ese camino, sigamos peregrinando cada día, más con los mismos sentimientos que Cristo Jesús, confiando en Él. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Feliz noche. 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 2 ¡Suscríbete! 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 Majestuoso se luce Jesús de la dulce mirada. Y vemos cómo fue escarnecido, cómo fue lacerado, cómo fue vapuleado, cómo fue golpeado. Como cordero fue llevado al matadero Emblemático mensaje, emblemático este mensaje procesional Donde nos hace ver a Jesús como seguro fue ese primer Viernes Santo Escarnecido, golpeado, vapuleado Por nuestros pecados y por nuestras culpas En este día queremos darle gracias también a Dios nuestro Señor Por permitirnos estar acá, vamos avanzando en la cuaresma Que esta representación tan cruenta y tan real Nos lleve a entender ese amor de Jesús Que esa representación nos lleve a entender Cuanto Él nos amó Que esta representación nos lleve a entender Cuanto Él sufrió por nuestras culpas Para que tengamos esa compasión Del que nos amó primero De nuestro Señor Jesús Verlo ensangrentado Verlo golpeado Verlo dolido Ver sus lágrimas Nos tiene que llevar A conmovernos Nos tiene que llevar A ese arrepentimiento A ese arrepentimiento Nos tiene que llevar También A comprender Ese amor Inmenso Que tiene Jesús Ese amar Sin medida Amar Amar ¡Gracias! 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 Gracias, Señor, por darnos vida. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio de poderte acompañar. Ya ha ingresado Jesús a este templo, a esta ermita de Santa Ana. a esta ermita de Santa Ana, así que con ese mensaje también queremos agradecer a usted la preferencia de su sintonía y Jesús que día a día nos brinda su amor recordar que esta época es para vivirla sacramentalmente que esta época es para vivirla espiritualmente acercándonos a los sacramentos ya Jesús en el interior del templo bajo una nube de incienso que le da esa bienvenida los cucuruchos que han logrado ingresar con ese rostro también de agradecimiento suena el timbre y son levantadas las andas ese mensaje que nos dice ahí tienen a su rey y vamos a escuchar la marcha oficial Jesús Nazareno de Santa Ana de Alfredo Dávila Juan de Alfredo Dávila ¡Gracias por ver el video! 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 Entonces, creo que fue un buen proyecto, un buen mensaje para la feligresía. Yo le decía al presidente Manolo Castillo, un mensaje muy claro, pedagógico. Y cuando Jesús iba en el atrio, Isaac, yo decía, seguramente así se ha visto Jesús el primer Viernes Santo. Así como lo vemos hoy, lacerado, apabullado, maltratado, Isaac, una representación muy acorde a lo que vivió Jesús en el Monte Calvario. Así es, realmente siempre tuve la inquietud de plasmar un proyecto así. Sinceramente vi mucho La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, sinceramente. En esa aparecen muchos detalles muy importantes, los cuales tratamos de ir sacando para realizar este proyecto procesional. Isaac, ¿cuántos años tenés de estar trabajando aquí a Santa Ana? Sabemos que son muchos, pero ¿cómo empezaste? ¿Cuánto tiempo tenés de trabajarle a Jesús de la Dulce Mirá? Pues, gracias a Dios, con esto son 10 años. Hace 10 años la hermandad me buscó. Te cuento como anécdota, cuando yo estaba más joven, mandé como dos proyectos y no fueron aceptados. Pero siempre he estado consciente y seguro de que cuando la imagen de tu devoción te llama, pues esto va a llegar fácil, ¿verdad? Y ya hoy se están cumpliendo 10 años. Se dice fácil, pero ha sido un camino largo. Ahí sí que acompañando a los señores, porque es un tema económico que también les cuesta a ellos mucho. Entonces tratamos ahí de acoplarnos al sistema de ellos de trabajo para empezar más o menos en el mes de septiembre. Firmamos contrato para dar inicio a los trabajos y pues de haberlo hoy reflejado acá, yo creo que de la satisfacción de ellos también. Tu propuesta básicamente fue esta. ¿Cuántas personas te acompañaron en este proceso de septiembre a la fecha y cuándo tenías ya concluido el adorno, Isaac? Pues te cuento, yo tengo un taller, actualmente se llama Decoraciones de los Pasos. Tengo un equipo de trabajo de 10 personas que siempre están ahí conmigo. Obviamente yo soy el encargado de todos los detalles para la realización de esto, pero sí tengo la colaboración de muchos jóvenes, los cuales me ayudan en todo este proceso. Que bendito Dios, pues gracias a ser uno cumplido con el trabajo, ahí sí que nos hemos abierto puertas y ya son varias hermandades a las que se les trabaja aquí en Antigua como en los departamentos. Una pregunta obligada, Isaac, ¿cómo trabaja la túnica o quién trabaja esa túnica para ver ese realismo que hoy observamos en Jesús? Bueno, desde que se pensó en ese proyecto yo tenía la inquietud de trabajar con una especie de brin, ¿verdad? Entonces se propuso a la hermandad y estuvieron de acuerdo con todos los defectos, hasta te cuento, sea la túnica, la cruz, la corona, pues fueron realizadas por mi persona para verlo de esta forma. Entonces, satisfecho realmente porque fue el agrado de las personas, aunque vi muchas personas conmovidas, llorando en las filas. Yo pues acompaño a la profesión todo el camino y realmente impactó, impactó creo que de una buena forma porque la gente se conmovió de ver al Nazaret, nos dejamos bordados, dejamos un montón de situaciones, pero verlo así es una situación que, como decías hace un rato, te imaginas que así o peor iba él el primer viernes santo. Isaac, ¿cuál es el momento más complejo en este proceso hasta el día de hoy? Y luego te pregunto, ¿cuál es el momento más satisfactorio de tu persona al ver a Jesús ya con sus andas decoradas? Bueno, creo que son varios momentos, porque el primero es tratar de vender la idea, porque quizás yo me lo imagino de una forma, pero necesito que la mesa directiva entienda lo que quiero plasmar. Ese es el primer proceso. Luego pues ya viene lo que es la realización, ahí sí que detalle por detalle, o sea, sabes que esto es un trabajo en dropor, pero todo llega en bruto, no hay una máquina que te haga absolutamente nada, trabajamos mucha forja, mucho metal, que también lo hacemos en el taller, y pues obviamente el último proceso, que ya el ensamblaje sobre el anda, para que todo salga y entre intacto, tal cual se levantó a las 10 de la mañana. ¿El momento más satisfactorio cuál sería, Isaac? Creo que el verlo salir es algo muy interesante, yo te digo, hoy en la mañana me entrevistó otro amigo y mi corazón estaba compungido, de verdad, se me salieron las lágrimas, rara vez me pasa, pero creo que la emoción de ver el trabajo plasmado y la forma como se vistió al nazareno este día. ¿Qué comentarios escuchaste sobre toda esta gente que no conoces y que no sabe y no percibe que sos el encargado del adorno? Porque ahora te veíamos y bueno, imagínate cuántos años tenemos de conocernos Isaac y de vernos en las filas y pasas desapercibido entre la gente y muchos no saben que sos el artífice y el artista de esto. ¿Qué comentarios oís cuando estás en medio de las personas que no saben que sos el realizador de los adornos acá en Santa Ana? Pues como te digo, en las filas escuchas a la gente decir que qué lindo, que qué bello, que cómo va Jesús y pues obviamente, como decís, uno tiene que pasar desapercibido. Tratamos de mantener cierta humildad porque estamos seguros de que esto es un don que Dios lo puso en mí para realizar esto, verdad. Entonces, con la humildad solamente escuchar los comentarios y pues la gente que sabe, pues sí se acercó, se acercó y pues me dieron felicitaciones por el trabajo, como te digo, agradecido con Dios por poderlo hacer y pues esperamos en Dios poder seguir trabajando aquí con la hermandad de Santa Ana. Isaac, ¿qué otros retos vienen para este 2019 con tu taller Los Pasos? Sabemos que tienes otros compromisos, ya saliste de uno más, ¿qué otros compromisos te esperan? Bueno, venimos próximamente con el Adorno Jesús de la Merced para Domingo Ramos, Jueves Santo en San Francisco el Grande y pues cerramos el ciclo aquí en Antigua con la Escuela de Cristo que pues este año se cumplen 19 años de que está a mi cargo la realización del Adorno del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo, tanto en Viernes Santo como en Noviembre. Bueno, pues felicitarte Isaac, felicitar a todo tu grupo, sobre todo pues por ese trabajo, con esa entrega y ese corazón que le ponen porque es también, a veces se ve fácil, como decís, uno imagina una idea, plasmarla es un poco complejo, así que felicitaciones a todo tu equipo de trabajo y seguramente también ese mensaje de evangelización, estoy convencido de que llega al corazón de todos los fieles que hoy tuvieron a bien, tener esta bendita oportunidad de ver a Jesús, así que felicidades Isaac. Gracias a vos por la oportunidad y pues buena noche. Gracias palabras de buen amigo Isaac Juárez, a quien estrechamos con la mano y felicitándolos. Gracias, gracias Isaac. No, gracias, gracias. Bueno, con este mensaje de Isaac que nos decía, hacer un adorno como este, humanizar a Jesús, nos tiene que dejar en el corazón ese sentido de acompañar también a Jesús, ese sentido de ponernos en su lugar, ese sentido de aprender a tomar la cruz como Él la tomó. Y con este mensaje queremos darle las gracias a ustedes que siguen la cadena de la fe, en esta cobertura sin precedentes de televisión Arqui de Ocesana y la televisión del Cucurucho, que le ha servido con mucho cariño el día de hoy. Hoy comandados por Silvana Recinos, Lucy Villalobos, Ricardo Pardo, Ángel y Luis Barrera, e Iván Chávez Harrison y su servidor William Enrique Cameros. Así que en nombre de todos les damos las más cordial de las noches, desearles que Dios les bendiga, que en esta Santa Cuaresma 2019, en ese avanzar y en ese camino, sigamos peregrinando cada día más con los mismos sentimientos que Cristo Jesús, confiando en Él. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. ¡Feliz noche! La televisión del Cucurucho presentó esta transmisión especial Tengamos los mismos sentimientos que Cristo Jesús Gracias por su sintonía Que Dios y Jesús le bendiga ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!